Un delicioso burrito, hay que probarlo Ay que rico cruje Amigos y amigas, bienvenidos a Hombre en la Cocina El día de hoy tenemos una nueva receta Y vamos a hacer burritos, lo primero que vamos a necesitar Son unas deliciosas tortillas de harina Estas son hechas en casa Las puedes ver en la receta anterior Del video anterior para que aprendas a hacerlas Son muy fáciles y bueno las dejamos ahí porque están calientitas Vamos a hacerlas rapidísimas Y con lo que tenemos a la mano Tenemos frijoles, en este caso son bayos refritos En paquete o en lata Y carne, compramos carne en tazajo Entonces en un momento más Lo que vamos a hacer es preparar nuestra carne con lo que nosotros queramos Creo que tengo salsa magui y algunas especias Entonces nos apuramos con eso Y esto únicamente se calienta Corran porque tengo hambre Tenemos dos sartenes con aceite en el fuego Y en uno vamos a colocar nuestra carne La compré ya tazajeada Para que fuera más rápido Compré bistecs Pero pueden comprar lo que ustedes gusten Costillas O en fin Perdón que vaya despegándole una por una Pero no me gusta meterlas todas pegadas y juntas Además con lo caro que está todo Hay que aprovechar todo Mientras está Del otro lado vamos a colocarle nuestros frijolitos Bueno en lo que se cocen nuestros frijolitos Bueno se calientan mejor dicho Porque cocidos pues ya están Ya no nos deben calentarse En lo que estos se calientan Vamos a sazonar de este lado nuestra carne Vamos a ponerle sal Ya les había dicho que me encanta ponerle a la carne hierbas finas Siento que le da un sabor bien rico Y le pongo bastantes Un chorrito de salsa De jugo sazonador Y como esto ya se está cociendo Pues lo movemos para Que se coce de todas partes Creo que hasta le voy a agregarle un poco de cebollita Acá le movemos para que se caliente uniformemente Y ahorita que está ya todo bien calientito A prepararlos de volada Porque ya tengo hambre Ahora si vamos a prepararlo Ya tenemos aquí nuestra tortilla Que va a ser pues elemental en este caso Vamos a colocarle primero una basecilla de frijoles A mi me gusta ponerle bastantes Hay frijoles de diferentes tipos Frijoles negros Frijoles charros Frijoles vallos Fritarles refritos Bueno en fin hay muchos Pero yo si les recomiendo Que sean los que sean de su agrado Hay unos frijoles que vienen Hay unos frijolitos que vienen con chorizo y así Están bien buenos Se los recomiendo Con su buena embarrada No puede faltar Miren que rica quedó nuestra carne Jogosita Mmm Fresquita Le empezamos a poner acá nuestro Siguiente paso para que pase un burrito Es el doblado Primero en un lado Luego el otro Por un lado Luego el otro Y enrollamos Y listo Tenemos un burrito Como podemos ver Pero antes de que pase otra cosa Vamos a probarlo Pues listo amigos y amigas Este es el resultado final Un delicioso burrito Hay que probarlo Quiero más Quiero más En el principal Bye Música 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 ¡Gracias!